Pues es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Ignacio de Luna, él es director general de Creditea y vamos a hablar de modelos digitales online que están beneficiando a las empresas mexicanas y lo recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Ignacio, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Hombre, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios mi estimado Ignacio, platícame un poco quién es esta empresa que tú diriges Creditea, qué es lo que hacen, cuánto tiempo tienen, un poco de sus datos financieros, ¿nos podrías poner en contexto por favor? Claro, sí, con mucho gusto Miguel, mira te platico, Creditea forma parte de International Personal Finance Group que es un grupo de Reino Unido con el cual contamos ya con más de 130 años de experiencia y actualmente este grupo o como grupo estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en el mundo. Creditea como tal, la marca mexicana y la marca digital de YPF, como lo conocemos del grupo, es una empresa de préstamos personales en línea y somos ya líderes en el mercado mexicano. Iniciamos operaciones desde 2016 y actualmente estamos ofreciendo una experiencia única para nuestros clientes mediante un proceso que sea eficiente, flexible, simple y seguro. Y atendiendo a tu pregunta de cuántos clientes hemos atendido de cifras, nosotros ya hemos alcanzado la cifra de más de 1.100 millones de pesos colocados a través de 150 mil líneas de crédito en el país. Entonces, estamos buscando nosotros ser u ofrecer un modelo digital que otorgue este préstamo flexible y que esté disponible conforme a los requisitos de las personas que se acercan con nosotros, sin comisión, sin costos por apertura y sin costo por manejo de cuenta. Ah, caray, como que sin comisión y sin costo de apertura. Eso está muy interesante, mi estimado Ignacio. Me llama la atención eso y también me llama la atención, es una buena cantidad. Me dices 1.100 millones de pesos colocados, 150 mil líneas de crédito. ¿Qué requisitos ustedes piden para los préstamos? ¿De qué se trata esto de si comisión sin costo? Y otra pregunta que te añado también ahí es, ¿por qué pedir un crédito en crédito? ¿A quiénes son las personas que tú sugerirías que son los ideales, los clientes ideales para ustedes? Y sobre todo también las razones, tal vez para pagar otras deudas. ¿Qué les dirías a nuestra audiencia? Claro que sí, Miguel. Mira, contestando tu pregunta, sí, es una cifra bastante ya relevante, esos 1.100 millones de pesos. Nosotros actualmente estamos ofreciendo a través de nuestra página acredita.mx préstamos que pueden ir desde 5 hasta 70 mil pesos y con tasas que van desde el 3.99 mensual masiva. No cobramos comisiones, como te comentaba, no cobramos ninguna comisión por apertura, ningún costo de manejo de cuenta. Aquí el único costo que va a tener la línea es por los intereses generados por la disposición de la línea de crédito que cada uno haga. Es decir, si un cliente tiene una línea de 50 mil pesos y está utilizando solamente 10 mil, es por esos 10 mil pesos que se le van a cobrar los intereses a nuestros clientes, por ninguna otra razón. Pueden estar haciendo constantemente retiros de su línea de crédito. No tiene ningún costo esos retiros de su línea de crédito y todo esto va a estar dirigido a una cuenta bancaria a nombre del cliente que previamente ha registrado con nosotros. El modelo es muy sencillo, Miguel. Prácticamente el cliente debe de aplicar a través de crédita.mx y una vez que aplica, es una aplicación que dura 10 minutos a lo mucho, solamente necesita un par de documentos que sería una identificación oficial y un estado de cuenta bancario que debe ser lo más reciente posible y con ello nosotros podemos ofrecer una respuesta al cliente en el mismo día o nuestra promesa es en menos de 24 horas. No vamos a solicitar ningún tipo de anticipo, ningún tipo de comisión se va a cobrar, no vamos a requerir ningún aval y en menos de 24 horas el préstamo podrá ser dispuesto o lo podremos poner a disposición de nuestro cliente en su cuenta bancaria. Ok, creditea.mx y sobre este tema de tus consejos, para qué elegir este tipo de préstamos, para con qué objetivos, quiénes son las personas, ahí me queda la duda, qué nos evalúa. Si yo voy, me meto en creditea.mx, mi estimado Ignacio, ven nuestro buro de crédito, ven qué otras cosas se evalúan. Claro que sí, Miguel. Mira, nosotros en medio de esta pandemia lo que lanzamos fue un producto llamado tu fondo creditea, donde otorgamos una línea de crédito de hasta 70 mil pesos, la cual no requerimos que el cliente haga ningún retiro en el momento de la aplicación. Todo esto está hecho y nosotros hacemos una evaluación, un scoring de nuestros clientes. Tomamos en cuenta diversos puntos relacionados con el cliente, ¿no? Tomamos en cuenta algunos rasgos o algunas preguntas de cuestión demográfica. Tomamos en cuenta, como bien decías, el buro de crédito. Tomamos en cuenta también el nivel de ingresos y el nivel de endeudamiento que pueda tener cada uno de nuestros clientes. Y esta es información que nosotros vamos recabando a través de la aplicación que va realizando nuestros clientes. Nosotros para este año tenemos un compromiso con la sociedad mexicana de acercarle productos financieros que se adapten a esta nueva normalidad, tanto para el bienestar y para el crecimiento. Y es por ello que estamos, prácticamente estamos buscando clientes o estamos ofreciéndole estas líneas de crédito a clientes que puedan comprobar un ingreso con... que puedan comprobar un ingreso como tal de arriba de 10 mil pesos y que estén buscando esto ya sea para refinanciar sus deudas, deudas que tengan del pasado, que quieran hacer alguna reparación o para poder afrontar cualquier tema o cualquier eventualidad, no sé, alguna emergencia, que tengan este fondo creditea para poderlo utilizar, ¿no? Ante un caso atípico que pueden llegar a tener durante su vida. Excelente. Me queda muy claro y me dices que entonces la tasa que se les cobra, el interés que se cobra va desde el 3.99% y este hasta cuánto puede llegar, mi estimado? Mira, la tasa podría llegar hasta 12.99% y esto es para clientes que a lo mejor por el historial crediticio que pudieran llegar a traer, que lo traen bastante dañado, nosotros estamos buscando el cómo sí darles una línea de crédito a estas personas, ¿no? Nosotros somos una empresa que presta responsablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a buscar solamente colocar créditos por colocarlos y vamos a buscar la mejor opción para cada uno de nuestros clientes. Entonces, nosotros dentro de esta responsabilidad también tenemos que buscar un equilibrio en este tema de tasas, buscando u ofreciendo las mejores tasas a nuestros clientes que mejor comportamiento han demostrado en el pasado y buscando una puerta o abriendo una puerta a los clientes que posiblemente ya no tengan alguna otra oportunidad en otras instituciones que pudieran llegar a ofrecerles un crédito. Entonces, nosotros estamos buscando el cómo sí aceptar a nuestros clientes. Está bueno y esto creo que me parece muy bien, sobre todo porque a veces los bancos bloquean de plano ya las opciones que tengan las personas o que están en buro o que no tengan tarjeta de crédito. Interesante esto que hace Creditea.mx. Me preguntan aquí en la audiencia, quiero saludar a Daniela Cuso, que te mandan saludos. Sanayadira, Mariel Medina, Gabriela Medina también. Gracias. Dice María del Carmen Jaramillo Ignacio. Buena tarde, aprovechando la presencia del director de Creditea. ¿Cuándo considera conveniente solicitar un crédito? Saludos desde Los Ángeles, Salma Flores. Gracias. Saludos Ignacio. Lore dice, ¿cuánto tiempo tardarían en resolver si me da un crédito? Luego en bancos tardan mucho. Nos decían que ellos se proponen 24 horas, pero bueno, tardan no mucho tiempo. ¿No, Ignacio? ¿Qué les responderías? Claro que sí. Mira, respondiendo a la primera pregunta, Miguel, yo creo que el crédito, a ver, con nosotros pueden solicitar la línea de crédito en cualquier momento. Cualquier momento es bueno. ¿Por qué? Porque con nosotros puedes tener tu línea de crédito preaprobada y no es necesario que la utilices. La puedes tener ahí abierta, sin ningún compromiso. En el momento en que tú llegues a tener una eventualidad, en ese momento te comunicas con nosotros y nos dices, ya tengo una, soy cliente de ustedes, tengo tanto disponible o me pueden informar del disponible que tengo, quiero hacer un retiro de mi línea y va a ser dispersado directamente a la cuenta bancaria de nuestros clientes. Entonces, aquí creo que la importancia de tener una línea de crédito preaprobada o aprobada ya con nosotros. Esto ya es 100% aprobado y poderla tener ahí sin utilizarla y sin que te cueste un solo peso hasta que sea utilizada. Entonces, en respuesta a esa pregunta, en cualquier momento la podemos utilizar. ¿Correcto? Excelente. ¿En cuánto tiempo resolvemos? Yéndonos a tu segunda pregunta, Miguel, o a la segunda pregunta de tu audiencia, resolvemos muy rápido. En 24 horas es nuestra promesa, ¿no? Nuestra promesa de garantía. Sin embargo, tenemos clientes que desde el momento en que empiezan su solicitud hasta que recibieron su dinero, pasaron tal vez un par de horas a lo mucho. Esto va a depender mucho de con qué tanta velocidad nos entreguen también los documentos, los mínimos requisitos, ¿no? Que sería identificación y comprobante de ingresos. Y una vez teniendo esos dos documentos, el resto del proceso es bastante, bastante rápido. Muy bien, pues, Ignacio de Luna, director general de Creditea.mx. Creo que nos has dado una perspectiva interesante ahora hasta cómo utilizar estas líneas de crédito que ustedes tienen. Para algunos imprevistos me parece una nueva forma inteligente e interesante para despedirnos. Un mensaje final sobre este beneficio que están buscando en las familias mexicanas. ¿Qué ve hacia adelante Creditea? ¿Hacia dónde van? ¿Qué le dirías a la audiencia en general? Con mucho gusto, Miguel. Mira, como te comentaba, nosotros estamos buscando el tema de inclusión financiera. A través de Creditea.mx buscamos ser ese aliado financiero de las familias mexicanas, dejando al usuario con una oportunidad de tener este fondo ante cualquier tipo de emergencia y pagando el préstamo solo hasta hacer uso del dinero ante cualquier tipo de eventualidad. Es súper importante comentar que nosotros, como Creditea, apoyamos y promovemos la gestión de las finanzas personales y patrimoniales. Y es por ello que nosotros siempre estaremos buscando la mejor solución financiera para cada uno de nuestros clientes. Esto sería mi mensaje, Miguel. Excelente, pues. Muy bien, Ignacio, un gustazo tenerte aquí en Ideas de Negocio. Te esperamos pronto. Creo que ya resolviste parte de nuestras dudas. De todos modos, ahí nos podemos meter, Creditea.mx, para que ustedes tengan más información. Y bueno, te deseo que tengas muy buena semana, bonito lunes y gracias por estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.